Querido Alberto, bienvenido. Es un honor tenerte aquí. Y quiero contarles a toda la gente, como Alberto es una referencia obligada para cantantes como yo y muchos otros, pues quiero desgranar un poquito todos esos principios en los que Alberto nos sorprendió con trabajos maravillosos sobre Machado, Lope de Vega, nos trajo a Tawalpa Yupanqui, pero mejor, ¿por qué no nos lo cuentas tú? Que lo vas a explicar mucho mejor que yo. Bueno, hace ya algunos años, lo suficiente como para uno sentirse un poco atado, atado sentimentalmente a esta tierra bendita. Hemos hecho un poco de todo. Hemos empezado desde las legendarias palmeras. Es que era muy bonito, una música cálida y muy bonita. Claro. Hasta llegar a ponerle música a poetas como Lope de Vega, Góngora, el Marqués de Santillana y sobre todo Antonio Machado. En una época en que algunas de estas personas, algunos de estos poetas eran, digamos, palabra prohibida. Después, afortunadamente, esa antorcha que encendimos en algún momento de nuestra vida, la retomaron otros y siguieron con ella hacia adelante, mostrando que de la misma forma que se dicen tonterías en las canciones, también se pueden decir cosas serias. Eso es lo bonito. Y que la gente responde con su sensibilidad a esas cosas. Eso fue un gran caminar, Alberto. Y además, nos enseñaste no solo a musicarlos bien y a presentarlos a gente que quizá no había tenido un acceso muy directo a ellos, sino a enmarcarlos en la difícil sencillez de un teatro, a lo mejor no exageradamente iluminado, pero sí iluminado suficientemente para que llegase al corazón, no una superorquesta o a lo mejor simplemente un piano en un rincón. Bueno, yo pienso que el difícil arte de conseguir lo sencillo también lo hemos aprendido todos de los grandes. Entonces, fíjate si no, cómo se pueden decir tantas cosas en unas frases tan simples como mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud veinte años por tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Cuando tú lees esas... ¿Recuerdas esas estrofas o esa estrofa de Machado? Es decir, la difícil sencillez de decirlo todo, ¿no? Y estar contigo acá significa también una forma de agradecerte que hayas querido colaborar con ese trabajo que hemos hecho para UNICEF. Con nuestro querido y nunca olvidado Piero, ¿te acuerdas? Sí. Es un buen tipo, mi viejo. En un trabajo que se llama Yo quiero ser bombero y que va a ser un estreno mundial. Pues es la primera vez que lo vamos a cantar por televisión y se va a cantar por televisión ese tema. Es para mí un honor presentar un autor, pero un autor con mayúsculas. Un autor que tiene nombre y apellidos de amigo. Alberto Cortés. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Juan. Gracias. Alberto está aquí con un motivo precioso. Compuso una canción maravillosa dedicada a los niños. Sus derechos van a UNICEF en un proyecto interesantísimo que él mismo os va a contar. Cuando se aprobaron los derechos humanos en las Naciones Unidas, al mismo tiempo se aprobaron también los derechos del niño. Uno de esos derechos es el derecho a la identidad. Entonces yo compuse una canción basándome en el derecho a la identidad que se llama Yo quiero ser bombero. Y cuando ensayamos el tema para hacer el dúo, cosa que me encantaba, decidimos que hacía falta una voz femenina de categoría y de talla. Y un ser humano bonito por dentro y por fuera como es Paloma San Basilio, que aceptó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!